Diseña un plan de marketing para tu restaurante. ¿Qué es el plan de marketing de tu restaurante? Un plan de marketing para un restaurante es un documento que especifica los objetivos y estrategias para promocionar el negocio y atraer a más clientes. Incluye información sobre el público objetivo, los competidores, las fortalezas y debilidades del negocio y las estrategias para alcanzar los objetivos de marketing de tu restaurante. Un plan de marketing para un restaurante puede incluir estrategias como Crear una presencia en las redes sociales para atraer a los clientes y promocionar el restaurante. Utilizar el marketing de contenido para mostrar los platos y la ambientación del restaurante. Ofrecer promociones y descuentos para atraer a los clientes. Utilizar el email marketing para mantener a los clientes informados sobre eventos especiales y promociones. Participar en ferias y eventos para aumentar la visibilidad del negocio. En resumen, un plan de marketing para un restaurante es un documento detallado que especifica los objetivos y estrategias para promocionar el negocio, atraer a más clientes, aumentar las reservas, etc. Y que se elabora con el objetivo de maximizar las oportunidades de conseguir clientes potenciales y retener a los existentes. ¿Por qué es importante el plan de marketing para tu restaurante? En tu restaurante es necesario desarrollar un plan de marketing por varias razones. Ayuda a atraer nuevos clientes. Un plan de marketing bien diseñado ayudará a atraer nuevos clientes al restaurante. Al entender mejor a tu público objetivo y las estrategias para llegar a ellos, podrás crear campañas eficaces para atraer a clientes nuevos. Mejora la retención de clientes. Un plan de marketing también ayudará a mejorar la retención de clientes. Al mantener a los clientes informados sobre eventos especiales y promociones, podrás fomentar su lealtad al negocio. Aumenta las ventas. Un plan de marketing eficaz ayudará a aumentar las ventas del restaurante. Al atraer a nuevos clientes y retener a los existentes, las ventas del negocio aumentarán. Facilita la toma de decisiones. Un plan de marketing proporciona una estructura para la toma de decisiones. Al tener una estrategia detallada, podrás tomar decisiones sobre el presupuesto, el calendario de actividades y el personal con mayor confianza. Diferenciarse de la competencia. En un mercado saturado y cada vez más competitivo, es esencial tener un plan de marketing para diferenciarse de la competencia y destacar entre ellos. Capítulos habituales del plan de marketing de un restaurante. Un plan de marketing para un restaurante podría tener los siguientes capítulos. Resumen ejecutivo. Una breve descripción general del negocio, los objetivos y estrategias del plan de marketing. Análisis de la industria y del mercado. Una descripción detallada del sector de la industria en el que se encuentra el restaurante, así como un análisis de la competencia, el mercado objetivo y las tendencias del mercado. Identificación de la propuesta de valor. Una descripción de los productos o servicios que ofrece el restaurante y cómo se diferencian de la competencia. Estrategias de marketing. Un plan detallado para promocionar el restaurante, incluyendo estrategias publicitarias, redes sociales, el diseño del sitio web del restaurante, la carta digital, las relaciones públicas, el marketing en línea y de marketing de influencia. Plan operativo. Un plan detallado para operar el restaurante, incluyendo el personal, la logística y el presupuesto. Análisis financiero y previsiones. Una evaluación financiera del restaurante, incluyendo un balance previsional, un estado de resultados previsional y un flujo de efectivo previsional. Plan de seguimiento y evaluación. Un plan para medir el éxito del plan de marketing y hacer ajustes según sea necesario.